Hola, hola, uno, dos, uno, dos, probando, probando, arquero, arquero listo, todo listo, listo, hay el vidrio y traje. No se preocupe, tenemos todo listo. Pero por qué me está hablando en portugués, no hay nadie que habla en español. Es que hoy el VAR integra a Norge Pelé, al presidente Bolsonaro y Xuxa. ¿Y es legal todo eso? Sí, acá dice el presidente que es legal. Zambrano al VAR, Zambrano al VAR me copia. ¿Me puede confirmar si hubo penal de Dani Alva con un agüero? Si es así debería anular el gol de Brasil. Shhh, 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 disculpe. Todas nuestras líneas están ocupadas. Por favor, tente más tarde. Mucho obrigado. Zambrano al VAR, Zambrano al VAR. Ahora no, ahora no, espere un poquito que termine el partido. Eliminamos Messi y vamos todos juntos al VAR. Me refiero al líder de traje. ¿Qué pasó en esa jugada de recién fue penal de Otamendi? Todo contrario, criminal, golpe de Otamendi, ya se termina el partido. Siga, siga.